¡Abretería! Claro, o sea, va por ahí Sí, lo explica mal Pero después la gente lo entiende Sí El espíritu, uno dice Otra, el video de los gemidos Sí Es verdad, circula entre grupos de hombres Sí, sé que nunca lo vi El otro día caí Nunca lo vi Porque no veo cosas en el celular así que me mandan No, pero va por varios lados, ¿viste? Sí Es un gancho que te interesa escuchar Era algo de Ameal Ah, todo Que decía algo terrible Sí Y lo pongo a la noche en casa Sí Y se escucha ¡Ah, ah! El gemido lo escuché Y yo explicando a mi mujer No, lo que pasa es que Ella reconoce el gemido Sí, sabía Sabía que es el viral Yo lo escuché la otra vez En la obra social Ah, y está Estábamos esperando un montón de gente Y ahora se escucha ¡Ah! Para mí es la gran joda del siglo Te expone mucho Sí A pesar de que no hiciste nada A parte Tienes que salir a explicar muchas cosas Está otro nivel de audio Lo que estás escuchando Mucho más arriba Esta vez no me estaba apajeando ¿No? Y otro que acota Este tal Nicolás Dice Otra Pajearse con videos de lesbianas Pero después si ven un par de tortas O un par de putos en la calle ¡Ay, no! ¡Qué asco! Claro Por eso es decir El macho Sí Mal entendido Exactamente Y la gente empezó a tirar muchas Pero antes de ir al hilo Aportemos la nuestra Sí De los creadores de este video de los gemidos Para mí hay mucho que circula entre machos Sí Y que es la joda entre hombres Es el video que aparece una chica súper atractiva Y cuando va bajando de pronto Y cuando va bajando de pronto ¡Ay, viene con manija! Sí, es travesti Tiene un súper pito Aparte un pito descomunal Sí Y vos ya te calentaste Y después Sí Supuestamente te tenés que sentir como sucio ¿Viste? ¡Ay, qué hice! ¡Ay, soy puto! Bueno, está bien Me pasa Lo hago Sí Ese circula mucho en grupos de fútbol De Ah, está bien De partidos de fútbol Y eso está El video está armado para que sea la sorpresa Porque está de arriba abajo Obvio, obvio O al revés Está la cola Y se da vuelta Y sí, aparecen los huevos colgados Ahí está, muy bien ¿Vos qué habías pensado? Yo te digo Te llevo más a la adolescencia O pre-adolescencia Los juegos de piñas Hay muchos juegos de piñas El poncho El no sé qué Te pego una trompada Las joditas así Sí Y pero esa después no termina también Pero yo las mujeres no juegan a eso No, no juegan a eso Y a la to... Eso no es un juego No Es chiflá ¿Qué es chiflá? Me estás apretando los huevos Claro Eso iba a decir Después va a tocar de bulto el culo Tenés sucio atrás Tocada el culo Sí Después un piquito Que es algo ahí que está latente Sí Medio reprimido Y que encuentra una descarga por ese lado ¿No? Yo recuerdo el juego del poncho Era una mierda Nadie se divertía con eso Era pegar Que te pegue una trompada Que te pegue una trompada Sí, sí Y otra Es sonarse la nariz en la calle Que tampoco lo hacen las mujeres ¿No? Sí Así tapando fosa A lo Hernán Díaz A lo Hernán Díaz Y después Latigazo ahí ¿No? Sí Que yo la verdad que lo hago como una necesidad Me gustaría que no sea solo de hombre ¿Por qué la mujer no...? Está bien Pero podés tener un pañuelo asqueroso No, pero un pañuelo ya Pañuelo descartable Es mejor así Abriendo las gambas No es mejor Nunca para nadie Nunca va a estar bien visto eso En unos años En unos años Sí Pero tienen que pensar las mujeres también No puede ser algo solo de hombres Y otra cosa que es como también algo reprimido gay Que ya lo hemos comentado Que es las canciones de cancha Sí Y ahora hay una muy de moda Para mí la hinchada de River Todas las hinchadas tienen canciones de cancha gays Todas Sí Que te la pongo Sí Que te culié y demás Sí La hinchada de River para mí es la hinchada más gay En cuanto a sus canciones ¿Por qué? Porque está todo el tiempo con Bájense los pantalones Este es el famoso River Bájense los pantalones Y ahora está con Cómo te duele la cola desde el 9 de diciembre O sea Estuviste penetrando como digo siempre Una cola de varón Y pasa mucho También Cuando estás jugando a la play Uy sí Cómo te cogí Cómo te cogí Te la metí Uy te la puse Se te hizo la bombacha Ay qué fijazo Todo un sexo virtual gay Todo el tiempo Constante ¿no? Sí Constante Bueno y yo lo que te había pensado también es el El remate Tipo Picaresco a todo Ponele el remate de Nerca Ponele todo el tiempo Cómo te gusta esto Me alcanzó la flauta de Nerca La flauta de Nerca Sí Todo es de Nerca Todo es fálico Sí Es verdad Tenés sabora Sabora michot Sí Te guardé la foto Te guardé la foto De curuchoto Sí Todo es así A ver el hilo Manden por Whatsapp Si quieren obviamente Dice Decir que un pibe es fachero Porque si le dicen lindo Van a creer que es puto Yo he escuchado No la verdad que no me doy cuenta cuando alguien Cuando un hombre es lindo Diciendo Con miedo ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Hay gente que es fea Hay gente que es linda Sí, sí Pero ahí hay algo extra ahí Que juega Abajo dice No sé, no miro No me gustan los hombres Ya ahí es cuando estás muy atacado ¿No? Sí No, no, no ¿El hombre más lindo? ¿Del mundo? Para mí ahí no hay sorpresa Digamos No sale Brad Pitt O David Beckham Brad Pitt es Sí, o sea Es el ser humano más lindo Creo que es más lindo Que todas las mujeres ¿Qué vas a querer inventar? No, está bien Tiene razón Sí, sí A ver otro El hilo Dice Todo bien con los gays Ah, esta es la típica Tengo primos, tíos, amigos Que son así Mientras no me toquen ¿Quién te va a tocar? Famosos todo bien Pero a mí no me jodan ¿Quién te va a tocar? No se puede No puede haber un gay en el fútbol Porque está ahí mirando en el vestuario Me va a sentir incómodo Uno se pone en atractivo Sí ¿No? Hay que ver quién dice eso también Pensá lo que sucede con las mujeres Que no te tocan Así que no te van a tocar los gays Y generalmente el que dice eso Es una persona mayor Un tío feo Eh, sí Que no lo tocarían nunca Otro Dice Preguntarte ¿Y quién hace de hombre y quién de mujer? Con la misma naturalidad con la que preguntan Laura No sé Bueno, pará Sí, tan así Que no No sé si al gay mismo Pero es una pregunta que se hace No, está bien, sí Che, avisen Sí ¿Quién se la mete? ¿Quién es pasivo? ¿Quién recibe? ¿Quién? ¿Cómo es eso? Claro Yo quiero saber Explíquenme Es una curiosidad Es una curiosidad Es una curiosidad Uno quiere saber Uno quiere saber la relación Marley con Nico Mar Sí Te gustaría saber Nunca le pregunté a un gay eso Sí Pero es que siempre estoy con la curiosidad ¿Es de hombres o la mujer también puede preguntar? ¿Es de macho? No sé Todos tenemos la curiosidad Todos queremos saber detalles Y ahí abajo lo que decíamos Creer que por ser gay Te gustan El chico es gay ¿No? Todos los hombres Incluyendo ellos Claro Uno Este tipo de personas Creen que el gay Va a atacar Y quiere todo el tiempo Coger Coger y coger No es tan así A ver otro Dice Usar productos de cuidado facial Para hombres Entre comillas Sí Y abajo dice Solo si vienen en frasco negro Ay, está bien Bueno, esto es ya del producto en sí Digamos que te ofrecen Está bien, pero por algo lo hacen Por algo lo hacen, claro Hay un estudio y dicen No Sí Y todo es negro De hecho, yo nunca usé perfume Nunca Y creo que a lo mejor viene por ese lado Sí, es verdad De no tener Ay, el olorcito No sé Yo si me quedo sin desodorante Agarro el de mi mujer No, no tengo problema ¿Qué? Tengo ese día de puto Y bueno, me la banco Ah, sos un tragazable Ese día me siento en el Pinocho Decime Tevito Si podemos Combinar, eh Dale, otro Otro Dice Tratar a los autos como si fueran hijos Oh Se lavó A la chiquita Ah, ok Se ve que conoce a alguien Que le decía Voy a lavar a la chiquita Que debía hacer un auto Una coupe chiquita Y ponerle ya nombre, ¿no? También Sí Sí Salud Nuestro amigo El Látigo En un momento Tenía un auto muy lindo ¿Te acordás? Sí Y que se le paraban Fierreros al lado Y decía Qué linda la tenés Ah, claro Le hablaban como si fuera Yo sé que hay algunos que van a la mano Hace el tac-tac ese Ay, puta madre Ya te estalló la cabeza A ver, otro Eh, no saber dónde está el clítoris Ah, esto lo dice una chica Ay, lo dice una chica Claro, que sería El que se la da de macho No sabe tanto, no sabe tanto Como dice Claro, después cuando llega Está ahí buscando Está buscando ¿Dónde es esto? Y es que llegar al punto Así justo Yo soy muy buen Soy clítoris lover Y clítoris man ¿Qué es clítoris man? Soy especialista Ah, ¿sí? Pero porque me bajé una aplicación ¿Aplicación? No es una aplicación Es un programita Que puse la teca Sí En donde pone el mouse Sí Está hecho por mujeres Te van enseñando Dónde aplicás Y no tenés que ir directo al botón Tenés que recorrer, recorrer De pronto Tic No Hay que tocar el botón No me avivar giles Hay que tocar el botón así Tipo como No baja, che Abran Como cuando se quede el ascensor Tic, 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 tic Uf, no, no No es así Bueno, te hay que dar una charla TED Y aprendí de grande Crítoris Lover charla TED No, bueno, pues Podría darme la de Crítoris Lover Y bueno A ver otro Todo bien Esto entre comillas, ¿no? Todo bien mientras no se besen Frente a mis hijos Después tengo que andar Explicándoles ¿Qué le va a explicar? Claro El dato de mi Ya te explica vos Claro A ver, tenemos Sí, dale, dale Pelades hermosos Hola Gonza de Paraguay ¿Qué es Gonza? Tema de besos Acá a las mujeres Se le da dos besos Y el varón la mano ¿Ves? Le voy a tirar la cara A un varón Para saludarlo Madre santa El mal momento Que puede llegar a pasar Y vos sabés que eso A veces me lo llevo Allá cuando Vuelvo a Buenos Aires A las manos Claro Y te tiran la Viste, empezás a tirar la mano Porque te te cabecea Una situación de mierda Claro Es que cuando vas a un país Ahí ya hay sus Tienes una vela No, ahí ya te la tienes que adaptar Y terminás en Cana Porque simplemente Quisiste dar un beso ¿No? Hice un hi-fi Y una cola No es tanto Claro No se puede en este país La de la Ipaluch A ver otra Dice, dale Carla Ya me deconstruí Fui a las marchas Y me aprendí todas las canciones Una teta nomás Ah, el aliado El que se enfraza de aliado Por excesivo El mentiroso que se pone Pañuelo verde Sí Y la marcha Y al toque Está mandando DM Medio grosero Aparte vos lo conocés Como amigo Nosotros tenemos un caso Que va a marchas Y demás Y decís Pero da Yo sé cómo pensás Te conozco Te conozco Exactamente Inventaron deporte Como el Franklin Donde se pueden amontonar Manosear y todo Quedar con el machote Algo del rugby Entendí Inventaron deporte Como el rugby Cuando se pueden Toquetear Manosear Pero quedando como machotes Y sí Vamos a pegar Me gusta el rugby Sí, sí Acá otro de Lilo dice Sentarse con las piernas abiertas Que ocupen los dos asientos En el bondi ¿Sabes qué? La conocí de grande ¿Cómo se llama? Manspreading El estiramiento de hombre Nada más Que es Te abro las gambas De una manera Que ocupo dos lugares Ok Y eso es algo así como Marcar territorio Marcar territorio No la conocía Igual vos cuando te subís a un sub Te sabés que te la tenías que tener cerrada Para que entre la gente Si estás ahí abierto Claro, claro Eso es porro Acá otra dice Poner a su auto O moto O moto Foto de perfil Sí Eso Sí, no, sí Estoy pensando Si conozco a alguien que lo tenga Claro, yo tengo amigos Muchos Que andan en esa Bueno, el mejor amigo de mi hermano Arma Autos Ex Mejor amigo Porque lo conocí hace un montón Pero Arma Autos Si trabaja de eso está bien No, no De hobby De hobby Ah, difícil Viste Tiene ahí uno chiquitito Tipo de Fórmula Fórmula 3 Que estuvo todo el tiempo Armándolo Le gusta ver Le gusta pararse a ver un motor Así Sí, no quiere que se termine nunca No Ese armado Otro dice Quedarse esperando afuera de los locales Tipo Moda Ah, tipo todo moda En vez de entrar a acompañar Ah, no, claro Yo no me banco esto Eh Pasa que es criticable Yo Es mejor eso Estar al lado apurando No, pero podés estar Podés estar acompañando Pero para qué mentir Si no me interesa realmente Para acompañar Yo me quedo La palabra acompañar No te tiene que interesar Hacelo Y que tengo que mentir Que Uy, sí, esa carterita O esto, otro Tenés que acompañar Acompañar, estar ahí Listo Si no te gusta la carterita No decís nada Está bien, listo Yo estoy para aprender Solo sé de clítoris Nada más Otro dice Decir No son mujeres Son hombres con tetas y pito Ah Mejor no revisarles El historial de internet Es muy Jorge Jacobson esto O la nata O Corta la bocha ¿Cómo era? Ah, que te tiraba la biología Por la cabeza La de la biología Ivo Kutzarida Claro El famoso Tienen pito A mí no me vengan con otra cosa O sea, se cierra la discusión acá Yo no pienso colaborar con nada de esto Porque tienen pito Otra dice Pasar por un local de electrodomésticos Y pararse frente a una tele Que está pasando un partido de fútbol Y para veces que hay unos bolazos Siempre hay que ver quién juega y cómo va Más que de electrodomésticos Lo peor es cuando pasás por una pizzería Y hay un partido importante Y querés ver cómo está el partido A ver cómo a Olimpo Sí Uno a cero ¿Quién lo hizo? O sea, y después te quedaste ahí paradito Y estás parado a lado de un millera Que lo está viendo todo el partido Desde ahí Exactamente Panza mili Ferra saluda El típico que le preguntás ¿Y alguna vez te metieron un dedito Una puntita? ¿Te gusta? No No, no A mí esas cosas no No, no Yo esas cosas no Relájate macho Relájate que es excitante Que te metan una puntita de un dedito Dale, reconocelo La compuerte está cerrada Sí Pero qué pregunta esa Que siempre sale en grupo de amigos ¿No? En el asado Después de la una de la mañana Vamos, un dedito sí o un dedito no Y ahí empieza Cuando uno abre la puerta Dice Sí Y sí Ya el otro se envalentona Y dice Bueno, vamos en esa Y después termina la historia de un puño Sí Bueno, yo iba a decir más No, no digo más nada Otro que Ah, bueno, este dice Entre comillas, ¿no? ¿Qué onda, chabón? ¿Cómo estás, man? Escuchame, bro Puede ser Sí Bueno, el que Yo no uso nada de eso Yo tampoco Lo que pasa es que el que antes decía man En los ochentas todo el tiempo Hoy es el que dice bro Es el mismo Es el mismo Es el hijo Es el hijo El hijo del que decía man Ahora dice bro Para mí está bueno que se te escape un man Un bro Pero ya cuando estás todo el tiempo Man, man, bro, bro Bro, bro Es para cachetazo Dice Salí un toque de ahí ¿Vieja? ¿Usabas vieja? ¿Cómo andas vieja? Se usó al momento Para mí hay que tirarla más así, ¿no? Si no después es complicado Un pitbull Un perro pitbull O esos cabezones Se dice llorando Se dice llorando Se dice llorando El te quiero El te quiero entre hombres es en funeral O sea, vos sabés que te quiero Claro, ahí O te va a visitar el hospital Ah, ahí está Te quiero Te quiero Sí Bueno, otro, otro Hacer el chiste Vamos a la fiesta ¿Qué fiesta? Claro ¿Qué fiesta? La de tu culo y esta, ¿es esa? Ahí está Sí Es una gran fiesta Es una fiesta Y otra vez la misma El chulo está siendo penetrado por esta, ¿no? A ver, estamos llegando al final Sí Y este dice Ah Cogerse un puto, dice Ah, bueno O bueno, entre amigos ¿Viste que? Hay historias Sí, hay historias De Valeo, nadie es gay acá Esto fue un Vamos a arrocedar a joder Esto es un tema de machos Vamos a arrocedar a para joder Igual la pija va a joder Otra más La última Dice Yo no soy gay Ay, no Y entre No, no, no Paréntesis Dibujan una pija en cualquier lado Cuando ven la oportunidad Y sin razón alguna Nunca hice eso Nunca tuve esa etapa Yo sí La tuviste fuerte De chiste adolescente La tuviste fuerte Íbamos a Teníamos cerámica en el colegio Apenas agarraba la masa Era un pito Sí, era algo Sí Algo acá Algo había Algo había Bueno, la flying cock Sí, sí Sí, hay mucho Es común El tema es cuando ya sos grande Estás dibujando pitos ¿A qué edad hay que largar? Digo, vos como adicto recuperado con esto El 16 A los 16 hay que largar Sí, el 16 Después arrancas con el clítoris Y por eso te volvés Claro Para hacer la masterclass Exactamente Finalizamos Tanda, ¿no? Tanda tema Tanda rosa Tanda rosa Sin tema PorterX PorterX.com Tanda rosa Tanda rosa